Pero vamos hasta Chiapas nuevamente, porque allá sigue la situación complicada con estas 16 personas, trabajadores administrativos de la Secretaría de Seguridad Pública de Chiapas. Continúan retenidas, la presión social se ha hecho presente. Los familiares no ven para cuándo podrían ser liberadas. Voy con mi compañera Patricia Montesinos de Canal 13 justo, porque nos tiene la última información de lo que ha pasado en las últimas horas. Querida Patti, voy contigo. ¿Qué es lo que ha pasado ahí en Chiapas, donde parece que ha sido complicada la liberación? Excelente día, compañeros del Grupo Alba Visión. Los saludo desde Chiapas para compartirles esta tercera acción que están haciendo los familiares de los 16 trabajadores desaparecidos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Chiapas. Vemos que esta magna marcha con más de 100 integrantes que se realizó este viernes para exigir la liberación con vida de estas 16 personas. Los familiares, amigos, activistas y sociedad en general participaron en esta manifestación. Exigen justicia, pero sobre todo exigen la liberación de estas 16 personas. Algunos familiares han indicado que las autoridades hasta el momento no les han dado los avances de las investigaciones de los operativos que se están implementando de búsqueda, tanto de autoridades federales como estatales. A esta marcha también se unió personal de la Comisión Internacional de los Derechos Humanos y también sociedad en general que les ofrecieron agua como muestra de apoyo. Y es que hay una consternación general entre la sociedad chiapaneca ante la desaparición y es que fue el pasado martes 27 que este personal fue secuestrado por personas que venían con armas de fuego. Están exigiendo que la atención directa del gobernador del estado, Rutilio Escandón Cadenas, para que él les garantice la búsqueda y entrega con vida de estos familiares que el día de hoy a las 4.30 de la tarde harían ya las 72 horas de la desaparición. Pues es lo que se tiene hasta el momento como esta acción. Si no aparecen, se van a continuar realizando diversas acciones hasta que estas personas aparezcan. Pues es lo que se tiene hasta el momento. Regresamos con ustedes al estudio. Gracias, Bati. Buenas tardes allá en Chiapas.